Música Esta sucursal se va a sumar a las 8 restantes para sumar sus manos solidarias a 11 por todos. Este Carrefour se suma una vez más a la colecta anual 11 por todos edición 2018 y a partir del 15 de noviembre hasta el 8 de diciembre la gente se puede acercar a cualquiera de los supermercados Carrefour de Parná y sumar la voluntad. Detrás de la línea de las cajas de cada sucursal van a encontrar los centros de recolección donde se puede sumar un alimento no perecedero, ropa, pañales y juguetes a beneficio de las entidades que ya ha trascendido que se sumarán a 11 por todos como beneficiarios. Además Carrefour participa, recordemos interrumpidamente, desde la primera edición y este año ya están listos para ayudar a quienes más lo necesitan e invitan a clientes y vecinos a sumarse porque ayudar hace bien. Aquí estamos compartiendo en imágenes el sector en donde las donaciones a partir del 15 de noviembre estarán dispuestas aquí, en esta oportunidad aquí en calle San Juan, en el Carrefour de San Juan y Victoria ya hay donaciones, lo va a haber a partir del 15 en otras sucursales, recordemos como bien decíamos son 9, así que la posibilidad de colaborar está para todos los vecinos, como decían, clientes y destacar como cada año la presencia de las empresas que cada vez son más, que se suman a 11 por todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!